En el siguiente video voy a hablar sobre el índice de similitud espectral en relación al análisis de las toxinas, las hormonas y otros elementos. En primer lugar, es importante considerar el concepto de índice de similitud espectral. Para eso, acá tenemos la medición a modo de ejemplo de una célula madre, entramos a test y acá vamos a colocar, por ejemplo, la parte linfática. Vamos a analizar la parte linfática, la parte de las hormonas y además la parte de las toxinas. Para eso, primero tenemos que analizar el concepto de índice de similitud espectral. Por ejemplo, acá dice pólipo de duodeno, el número que dice 0,264. Este número que está a la izquierda se conoce como índice de similitud espectral o IC. ¿Dónde encontramos este concepto? Lo encontramos acá en el manual del 3DNLS, que es uno de los primeros manuales. ¿Y cómo encontrar? Yo les doy la recomendación, tienen que entrar acá en el PDF, en la parte edición, entrar donde está la lupa y observen lo que va a pasar. Edición, marcan donde está la lupa y acá colocan IC, con mayúscula, IC. Entonces, esa es la forma de buscar un concepto de forma rápida. Y acá llegamos, donde dice que el segundo nivel de diagnóstico, dice el segundo nivel de diagnóstico, para la mayoría de los médicos es el principal, consiste en el diagnóstico con la ayuda de la lista de talones. Y donde dice, según la disminución del índice de similitud espectral. Y aquí dice, índice de similitud espectral, en adelante en el manual se va a hablar de IC. Por lo tanto, se habla que el IC tiende a cero. Es decir, existe una correlación, entonces mientras más parecido es, hay una tendencia a cero. El valor del IC se determina analizando la relación entre los gráficos del paciente y los del Eralon. Es decir, el índice de similitud espectral es una relación entre los valores del paciente y los valores del elemento que se está estudiando. Y mientras mayor coincidencia, el índice se acerca a cero. Por lo tanto, habla acá que los diagnósticos más acertados se consideran cuando el índice de similitud espectral es inferior a 0,425. Acá se habla de un 90 a un 95% de certeza en los diagnósticos. Y cuando el índice de similitud espectral está entre 0,8 y 0,9, estamos hablando de un 60 o 70%. Y cuando estamos hablando de patología oncológica, estamos hablando de un IC de 1,2 o 1,5. Y según nuestra experiencia analizando distintos pacientes con temas de cáncer, yo podría decir que habría que considerar desde 2, 1,9 y desde ahí en adelante. No desde 1,5. Esa es mi opinión. Ahora, después que vimos este concepto, el índice similitud espectral, volvemos a la medición. Y por lo tanto, acá tenemos claro que todos los números que están inferior a 0,425, observen que están destacados en rojo, están dentro del análisis de un 90 o 95% de certeza. Y los que están obviamente entre 0,4 y 0, mientras el número se va alejando de 0, va disminuyendo la similitud espectral. Pero ¿cómo? ¿Cómo nosotros entendemos esto en relación a las toxinas? ¿Ya? Bajamos a la parte donde están todas las toxinas y vamos a hacer un ejemplo. Para esto, para esto, obviamente nosotros tenemos que el índice de similitud espectral nos está diciendo, tiene otra interpretación acá. ¿Ya? Porque obviamente, ¿cómo podemos comprender este concepto dentro de las toxinas? ¿Cómo se hace de la siguiente manera? Para esto, tiene que hacerse con el paciente en forma presencial, se hace el vegeto test. De esa manera, nosotros vamos a hacer el vegeto test, por ejemplo, del virus. ¿Ya? Y obviamente, se toma la frecuencia de las toxinas de los virus y se envía al paciente para hacer la medición. También lo vamos a hacer, aquí está. Aquí se está haciendo el vegeto test. Pero, para que sea más claro, vamos a considerar otro elemento, por ejemplo, las toxinas del azúcar. Si nosotros queremos saber qué ocurre con las toxinas del azúcar en relación al paciente, hacemos el vegeto test en relación a las toxinas del azúcar. Así se puede ir haciendo el vegeto test de diferentes elementos. Entonces, para saber si el elemento está bien o está alterado, tenemos que hacer el vegeto test. Ahora vamos a ir a la letra H, donde están las hormonas. Acá van SGH, ya, hormonas. Por ejemplo, vamos a seleccionar cualquiera, la insulina. Entonces, nosotros hacemos el vegeto test. Y obviamente, eso nos permite saber si vamos a hacer un análisis después y vamos a ver qué ocurre con algunos de estos elementos. Otra forma es entrar, otro método de entrar a la homeostasis bioquímica, pero obviamente ahí después lo voy a explicar. Ahora, salimos hacia atrás y colocamos comparativo análisis, análisis comparativo. Y acá tenemos que observar que tenemos que destacar con un ticket, este elemento que está acá, destacar el primer elemento con el cual vamos a hacer las comparaciones. Y después hacer aquí, este clic, auto search. Acá, y bueno, empieza a hacer las comparaciones en relación, por ejemplo, a la terapia. Vamos avanzando. Y acá, acá podemos observar las toxinas de los virus. Obviamente, aquí podemos darnos cuenta que la figura a la izquierda y a la derecha, la figura a la derecha, muestra de qué manera está afectando las toxinas de los virus a la célula madre. Hay una disminución de la respuesta compensatoria en un 29%. Hacemos otra vez clic y tenemos las, observen acá arriba, en el cuadro que está a la derecha dice toxinas del azúcar. Y podemos observar que, obviamente, acá hay una mejoría. Ya que quiere decir, como podemos interpretarlo, que es decir, aumento de las respuestas compensatorias, que las toxinas del azúcar no están generando un mayor problema en este paciente. Porque está logrando reaccionar con la respuesta compensatoria en relación a esta toxina. Y luego, hacemos clic con la insulina y, obviamente, vemos que acá, en relación a la insulina, al cuerpo le está generando dificultad para lograr un equilibrio. Y está aumentando la entropía porque vemos a la derecha los cuadrados negros. Por lo tanto, esa es una forma como nosotros podemos considerar los elementos de las hormonas, las toxinas y los distintos elementos que tenemos en esta tabla. Cualquiera de estos elementos que nosotros quisiéramos analizar. Ahora, también por norma general, también podemos ir a la homeostasis fioquímica y allí, obviamente, tiene una interpretación diferente. Acá, también, en la homeostasis fioquímica, también podríamos nosotros hacer, por ejemplo, vamos a buscar, también se pueden buscar distintos tipos de elementos. Vamos a bajar acá. Y también aparece la insulina y algunos elementos que aparecen en distintos lados. Y, si nosotros queremos saber, también podemos hacer el vegeto test o podemos hacer el NLS análisis. ¿Qué significa? Que con el NLS análisis nos aparece este cuadro, donde el 0,953 es déficit y el 0,794 es exceso. Y, en este cuadro que está acá, vemos la curva, como la curva representa los elementos de la homeostasis fioquímica en 1 es déficit y 7 es exceso. Y acá, el 2, 3, 4, 5 y 6 de esta curva está dentro de los rangos normales. Por lo tanto, acá, en este caso, está dentro de rangos normales este elemento porque está en rojo, 0,405. Entonces, acá, vamos a ver que, obviamente, acá están las curvas del elemento que se está midiendo y las curvas del paciente. Y, justamente, el software está haciendo un cálculo que está dentro de este elemento, dentro del 2 y el 6. O sea, está en el 1, 2, 3, 4, en el elemento 4, acá. Esta es la curva, la curva del número 4, es donde tiene un mayor parecido con el paciente. Por lo tanto, si nosotros queremos hacer el NLS análisis de todos los elementos, hacemos el autoscan. Y, obviamente, ya uno lo puede detener, uno lo puede detener. Y, ¿cómo se interpreta? Lo que está, todo lo que está en 4 está bien. Si hubieran aparecido elementos 1, significa, se interpreta como déficit, y elementos 7, como exceso. Ahora, también hay otro elemento también importante a considerar, es el siguiente. Vamos a volver al análisis comparativo con las células madre y vamos a mostrar lo siguiente. Por ejemplo, vamos a seguir avanzando y, por ejemplo, nosotros acá vamos a sacar los dos gráficos. Y si nosotros colocamos el segundo gráfico, ¿qué significa esto? ¿Qué significa este segundo gráfico? Que esta es la curva que nos está mostrando, por ejemplo, el efecto que están teniendo las toxinas del azúcar en la persona. Ahora, esta otra curva, cada curva representa cosas diferentes. Por lo tanto, otra forma de poder entender con el vegeto test es poder observar cómo se presentan las curvas. Porque, por ejemplo, aquí tenemos toxinas del azúcar en relación a la célula madre y podemos ver que la columna número 2, esta columna y esta otra, es donde están más separadas. Vamos a hacer aquí espectro, la columna 2.6, donde dice tejido conectivo, válvulas cardíacas, es donde hay una mayor separación. Y la otra columna, esta otra, es 1, 2, 3, 4, acá vamos a revisar, 1, 2, 3, 4, esta, la 4.9. Y la 4.9 es, obviamente, todos estos son los tejidos alterados. Por lo tanto, otra forma de poder hacer un análisis es revisar, hacer el vegeto test y revisar dónde hay mayor entropía, donde las curvas se separan. Y también es importante, para completar el análisis, es volver al manual y mostrar el concepto de vegeto test. Y para eso, tienen que buscar el concepto CELIE. El concepto CELIE, que dice acá, consideramos acá que es el quinto nivel de diagnóstico, que se llama el vegeto test. Y dentro del vegeto test se considera el concepto de CELIE y habla que se pasa por cuatro etapas. Que se pasa por cuatro etapas. Y en el fondo, en el fondo también es importante considerar que acá está mal escrito el concepto de CELIE, porque tiene el concepto de CELIE fue mal traducido en el manual y, en el fondo, el concepto se escribe CELIE. ¿Y qué significa esto? El concepto CELIE de síndrome general de adaptación. Síndrome general de adaptación. Y ustedes colocan imágenes y van a ver acá que hay esta imagen de cuatro etapas es la respuesta al estrés en general del proceso de todos los mamíferos. Cómo reacciona biológicamente frente al estrés. Estas cuatro etapas que están acá del síndrome general de adaptación de CELIE se describen acá en el vegeto test como las cuatro etapas. Aquí dice cuatro etapas. Por lo tanto, la interpretación del vegeto test que se muestra en el análisis comparativo hay que hacerlo considerando el concepto del síndrome general de adaptación. CELIE de síndrome general de adaptación.